Hola, ¿está el streaming? He vuelto a lanzar, ¿no? Oh, mierda. Tengo que cuidar lo que digo. Quería decir cosas. Bueno, imagínate que solo la mitad de los que van pilla de entrada. No hay un plan B para los que no piden entrada, ¿no? De momento no. Pero vamos, si Piezo se lleva un proyector, pues el plan B, imagínate, incluirá el proyector de Piezo. A ver si mucha gente se puede alquilar. Muchas cosas. Pero hay que ser mucha gente. Sí, me lo he piquéado de arena. Wow. Pero el streaming de tirador funciona, a mí no me funciona. Sí. F5, bro. Pero me parece que el cartidito de offline ese, como... Es que el campeón ha dicho que sea una torre de asedio. Ah, vale. Ahora fue. Yo seré el águila que va adentro. Ajá. Pero sabías que se te había desconectado, ¿no? O has puesto delay o algo. Lo he cerrado y he... Y he abierto otra vez para que se cortase la serie esta. Todo por no editarlo luego. Básicamente. Estoy buscando el material gráfico. Aquí está. No, material gráfico... De la arriba, tío. ¿Dónde está? El material gráfico. No lo veo, ¿no? ¿No tienes acceso al canal material gráfico? Te lo paso. No, en Liga Española no lo tengo. Yo como administrador... ¿Puedo copiar esto? Info del torneo, por ahí en medio. Vale, pues Info del torneo. Como lo pongas. Gracias, Nike. Liga... Encima de... Debajo de Liga T8 Links. ¿No lo ves? Creo que ahora me han puesto el rol de caster. Liga T8 Links. Arriba está Donaciones. Justo debajo. O justo debajo. No, no veo nada debajo. Vale, pues... Te lo puedo pasar, si quieres. Bien, pásamelo. Si no, pues lo doy así, porque no tengo acceso. Tampoco. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Thank you, Pocholo Thank you for the follow Thank you for the follow Thank you for following Thank you for following Age of Empires Twitch Joder tias siempre me esta tocando cont Un segundin Estamos Lea Temporada Oltz ¿Donde esta? ¿Posible? No, me lo acabo y ya esta Uh, mira Te hace ilusión banear a ese, Pocholo Eh, pero que Puedes banear Oh Oh por culo Jajajaja Y escribo ching chong y me dicen fuck you Jajaja ¿Donde? Me lo dicen mis compañeros Jajajaja 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 han hecho un mundial en Qatar, no digo más si, pero por fin invierno entre lo que cabe ¿cómo era en Twitch para borrar un mensaje a alguien? es y luego 20 dólares tienes que clicar en el nombre del usuario botón izquierdo ok a ver si estos cabrones pues bien, el número de mensajes que ha escrito la gente que locura ojo, ojo, eh yo no entro nueve, nueve, nueve más mensajes no entran es que eres un fan a ver el número máximo que te muestra son 999 y Murzaka igual que cabrón, Murzaka este a ver, que no veo aquí que Pumesorio se esté currando mandándome bien hay mierda, cero al juego un espiquitito el buscador va mucho mejor, eh lo digo por si lo quieres usar se muere tan directo, espérate no sé si hayan empezado siempre está abriendo el juego grande m yo tengo esa gente capaz de ponerlo privado en la sala no, no, Pum me ha creado ya y la han trabado a mi no sale no, no vale esta vía porque en el Last Box va mejor vamos a cambiar, quitar esto ya y vamos a poner música épica sin copyright pide el link Bueno... ¿Puedes hacer una encuesta de quién va a ganar, no? A ver que tenemos un 4 viewers, tirador, ¿qué has hecho? Pues no lo sé, la verdad Me acuerdo que el hecho de que yo castease molaba, ahora ya no Ponlo por Conkis, está llenado realmente De hecho... Eres un aburrido, tío Eso es verdad A ver, vamos a ponerlo por Conkis Porque los 4 viewers son Murzaka, Dayclaim, yo y Pochono Corre ese maño El tío no... Si, si todavía no Si lo tengo muteado, puede ser que no encuentre como vive, entonces Puede ser Pero yo lo tengo abierto Aunque el segundo ya lo estoy viendo Lo voy a contar Ah, ya se ha actualizado, mira Ah, lo tienes... Ah, pone 8 ahora Está subiendo A ver, el Conquistado es Españolas Y por R1 también lo puede pasar Bueno, y luego en Discord hay mucha gente que lo está viendo Pero no de... de un juego como Manu, pues una ratilla R1 R1... Ahí lo tenemos Se viene Va a empezar Voy a movernos a Twitch para que quien entre lo sepa Bueno... Bueno, moveos vosotros que podéis clicar A ver, hablad por favor Hola Muy buena Pochono Aquí estamos Desempolvando Las telarañas De la vida del Casteo La verdad Sí Ya pone votaciones, de hecho Obito, Spitz Yo me lazo 3-0, muere el Insecto ¿Quién es el Insecto? ¿Semur o Pume? No me queda claro Que era Barra Prediction Barra Paul o Barra Prediction Sí, sí Es por una vez Sé muy claramente Pool es encuesta Paul, Paul Con dos Ls Pool es billar O piscina Bueno, un minuto cuarenta Para que empiece El gran desafío de... De Seymour Podemos abrir aquí La Liga Española, ¿no? Para ver cómo Se está jugando la vida Seymour Liga Española En este minutito ¿Vas a hacer streaming En Discord O... No digo para verlo En el momento Voy Estamos en Campeones Y estamos enfrentando A Seymour Que ojo Si gana Seymour Punto 7 A ver si pierde 3-0 ¿Y los de abajo ganan? ¿Juan entre sí? Ah no, Holland ya ha jugado todo Todavía no, ¿no? Son 7, ¿no? Ah, sí Sí, ha jugado todo Ah No, en falta de Eramo Oh... Vale, no, no, no Necesitaríamos que Seymour Perdiese 3-0 Y Eramo ganase 2-1 A Holland Ah, no Bafinjud también Tiene que tocar contra Eramo Uy, a Eramo le faltan muchas partidas ¿No? Bueno, Bafinjud no sabíamos ver Pero vamos Es que Seymour podría bajar, ¿no? Se ha jugado todas menos una Se cuenta más Bueno, de hecho Las series O los mapas ganados Seguro tiene muy jodido Como no gane bien Porque Bafinjud lo va a adelantar Así que sí, yo sí Sí, y Holland tiene pinta de que también Entonces la cosa es Eramo Eramo solo le falta Jugar contra Bafinjud Si Eramo ganase a Bafinjud Lo cual lo veo bastante improbable Se salvaría 1-2-1 Mandaría a Seymour al hoyo Si Holland saca una partida Si Seymour pide 3-0 Holland saca una partida Y Eramo gana Seymour al hoyo Pero bueno, vamos Que empieza la cosa Empieza la cosa Estamos Capture Aids ¿Con quién vais? Yo voy con el espectáculo Espera que de momento Ahí está, Capture Aids lo tenemos Game Over ¿Por qué? Cosa que ha sido rápida, macho A ver te digo, a ver Están jugando Están jugando Se ha rayado esto Voy a Buscar otra vez Venga, ya Me aposta por Seymour tío Que veo que nadie apuesta Que de primero cuentan las series Y luego las partidas ganadas Vale, vale, vale El Seymour solo ha ganado una Pues la gente ha apostado por Pume Vamos a ponernos al día Se me acaba tío Se me echa ¿Qué? ¿Qué? El de sincronización Vale, voy a cerrar el juego Abrirlo otra vez Ah, voy a intentar entrar yo A ver si es cosa tuya solo Pues vaya mierda, ¿no? Sí, sí, bien Tremendo hype, ¿eh? Vale, estoy viendo el juego de nuevo A mí no me da error, ¿eh? Bueno, voy a intentar una vez más Si no me deja Pues lo vemos desde punto de vista Vale A lo mejor se te ha descargado bien el mapa o algo de eso Te crashe Sí, por eso he cerrado el juego A ver Pume Cambiar los juegos Voy a ver el juego normal Y luego ya me paso la Capture Ace A ver si me he echado o no Me he echado Parece que no Lo ha estado bien, parece A ver si pongo espetado el Capture Ace Cambiamos de... Vale, lo tenemos Me pongo al día Pocholo Y... Y comentamos Tenemos Lituanos contra Gemeres Buen mapa para Pume Que tiene el oro principal detrás Madera detrás Y las vallas algo laterales En principio el matchup Lituanos contra Gemeres ¿Cuál os gusta más en Arabia? Es que... Es complicado decirlo, claro Sabiendo cómo va a jugar Sem Bueno, en general Vamos a hablar del cine en general Sem... Me gusta más Gemer, diría No sé Lo hace bastante similar, eh Se devalora un poco los Lituanos Yo creo que a nivel alto se juega más Gemer Pero me gusta más Lituano Opino lo mismo Me siento más cómodo jugando Lituano Pero creo que se... Los pros sobre todo Se aprovechan mucho más del bonus de Guarecer en casas Bueno, no solo eso, ¿no? Pasar edades sin edificios y tal También... Eso lo aprovechamos todos Porque ellos reciben muy poco daño Cuando... Cuando son Gemeres De Scouts De Scouts y este tipo de cosas Pume que tiene dos aldeanos en madera Lo cual probablemente nos indica que va a abrir Scouts Conociéndoles Están peleando aquí Los dos Scouts Ha recibido un golpe de más Semmur Pume que recibe un golpe bajo colinas Igual a la pelea Están en tablas 14-14 Y... Tiene que retirarse Semmur A ver que Explora Pasa mucho más rápido Pume que Semmur Pase muy muy rápido de Pume Sin telar Como ha bajado la vida del... Del Scout de Semmur Probablemente no se lo pueda penalizar Voy a bajar la... Música de esta... Mareando mucho Vamos a poner música de... Bueno, básicamente Pume está subiendo... Sin telar, ¿no? Qué locura Bueno, subir sin telar cuando has tocado al... Al Scout del rival no me parece nada mal 18 con sin telar, eh Lo ha hecho así o... O creéis que... Yo creo que ya le ha llegado a pasar rápido Y que al ver que le ha tocado al Scout Entonces ha dicho, ah, sudo Paso rápido Y Semmur que parece que va a ser Scouts, ¿no? Mmm... Tiene dos en oro Dos en oro Pues... Foreviña quizá Dos en oro Pasando... Tiene dos forward, ¿no? Se viene Foreviña Ahí está Se viene Foreviña Para el que no sepa a qué nos referimos Foreviña es un jugador histórico Una leyenda del Age of Empires español Que era conocido por... En sus inicios Hacer doble arquería forward con unos Y después se evolucionó para hacer doble arquería forward con gemeres ¿Por qué? Porque con gemeres te ahorras el cuartel Entonces mete doble arquería forward, herrería en base Se defiende con una torre perfecta Entre oro y madera Y se dedica únicamente a hacer una bola de arqueros Es una estrategia que si no la conoces Te puede pillar muy 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 de sorpresa Y no sé si Pume se lo va a esperar Pume de hecho es uno de los jugadores españoles Con más nivel que menos conoce a Foreviña Porque ha aparecido hace relativamente poco en la... En la comunidad Así que veamos qué tal le sale esto a Semmur Que sabe perfectamente dónde tiene la madera Pume Y está escondiendo los aldeanos muy muy bien Pume al luego ver al nuevo edificio militar y ver gente en oro Ya debería esperarse algo así Ya perdió una partida contra quien fue No recuerdo contra quien fue, pero en la liga Contra un jugador que hizo un forward de doble arquería arqueros Veamos si reacciona Está sacando scouts No ha metido todavía el hacha Primera arquería para a Semmur Muy escondida Le falta mucha madera a Semmur Para ser capaz de meter la segunda de momento Veamos... Pero Semmur no está haciendo la Foreviña total eh Porque tiene 7 en comida Tiene demasiado en comida Sí No sé muy bien qué está Yo creo que pretende seguir sacando aldeanos Y hace simplemente forward de arqueros Veamos cómo lo explora Pume ¿Cuál es su...? Uy, se viene forward Pume ¿Por qué? O detecta... Pume que es un jugador de Black Forest Y ve una madera forward Y le encanta hacer el mono con aldeanos Probablemente quiera poner una torre aquí ¿O no? Bueno, es una... Es muy buena torre Pero... Yo creo que está yendo forward más que... Yo creo que se piensa que se va a castillos Eh... Semmur Se cree que ha visto esos aldeanos en oro Ha visto la madera Y es lo que piensas, ¿no? Este tío se está yendo a castillos Esto puede ser un... Un movimiento... Perdedor para Pume Él no lo sabe Pero si no tiene madera para hacerse... O sea, no tiene piedra para hacerse una torre en base Si de aquí salen 4 o 5 arqueritos Lo va a pasar muy muy mal Veamos si Pume... Eh... Se atreve a meter una arquería Y añadir algún gerry Al... Al ver a gente en oro Pero... Semmur Que se está precipitando un poquito Se está yendo la olla O... O mandas muchos aldeanos O no haces esto Es que... La torre de Pume es muy buena, eh Le quita oro de madera Me pasa mucho de mal con Heber Que no tienes cuartel Tú puedes sacar la cero para defenderte de esto Que no tiene que comprometerse a matar aldeanos con los scouts Tiene que mantenerlos vivos principalmente Y ojo porque Semmur ya tiene para la segunda arquería Va preparando ese... Ese ataque La torre de Pume Que le niega el oro prácticamente perfecto Y Semmur que tiene que mover Los aldeanos antes de coger stragglers No tiene madera para hacer un nuevo... Madero Va a tener una segunda arquería de la que no va a poder producir Va a poder únicamente sacar arqueros de una... De una de ellas Y de momento No se queda atrás en aldeanos Pume que sigue dando vueltas con los scouts Metiendo guardia urbana Buen movimiento por parte de Pume Que sabe que algo pasa Dice este tipo No debe estar pasando a... A castillos Pero sin embargo Está cogiendo oro O sea que algo pasa Le saca de las vallas Probablemente debería caer Un aldeanito de Semmur Aldeanito que va a caer 25 A 25 en aldeanos Ya son 5 los scouts de Pume Semmur que sigue acumulando arqueros Únicamente tiene 3 Semmur que se está quedando sin dientes Intenta... Intenta morder Pero no puede Todos los aldeanos en el centro humano Para... Para Semmur El guerrero Que está siendo... Golpeado Muy fuerte Con un trapo mojado en la cara Y no... No está siendo capaz de reaccionar Está haciendo un cuartel No tiene a nadie en comida Todos sus aldeanos Están en un extrave Ni siquiera todos los aldeanos Pueden coger... Eh... Madera Y... No sale a atacar con sus arqueros Cuatro arqueros Sin flechín Sin... Posibilidad de matar nada Por fin puede... Hacer un maderero... Semmur algo más a la derecha Eh... Pume que está cogiendo piedra Con cuatro aldeanitos Así que eso en caso de que vengan los arqueros Le va a poder... Eh... Saber dónde está cogiendo Aquí forward Con... Con los aldeanos que ha mandado Hacer esa primera torre Que ha amurallado Como bien le gusta A burles Meter... En palizada En las torres que hagas forward Para que no te las puedan lanzar Al suelo fácilmente Con aldeanos Y ojo porque Pume se... Se gusta Le baila a los aldeanos delante Con un scout Manda el scout Que tiene muy tocado de vida A explorar Eh... Buen momento por parte de Pume Pume que te estás despistando Tenetes debajo de la torre Estás perdiendo mucha vida Uh... Le está atacando en base Le está atacando en base... Semmur normalmente con el ojo Está sin fletching Está sin fletching, sí señor Y son solo cuatro alqueros Que tarda mucho en matar a aldeanos Ha caído uno Puede llegar a caer dos No, no van a caer más Pume que tiene madera para hacer un nuevo... Maderero Y tiene piedra para hacer una torre Muy probablemente ahora una torre aquí Quizás se la quiera ahorrar Pero no estaría nada mal meterla La verdad Te... Te quitas... ¿Dónde va Semmur? Porque se vuelve con los arqueros Ay... Normalmente cuando un jugador De nivel intermedio ya Mete los... Mete las unidades mitrales Debajo de una torre De un TC Es que algo está pasando En su base Y ojo porque Semmur vuelve a... A tratar de quitarse la torre De en medio Pero muy atento Pume Trata de defenderlo Con sus propios aldeanos Semmur que ya mando Los arqueros Están volviendo a base Tal vez Y Pume que está Con carretilla Prácticamente Para irse a castillos ya Está perdiendo mucha vida A los scouts Intenta... Voy a llevar Pume Perdón, Semmur es la aldeanita Que va a caer El scout El lancero de Semmur Que es capaz de llevarse Un aldeanita Un scout Son tres scouts Para... Para Pume 5 arqueros Dos lanceros Para Semmur Pume que no ha metido ni arquería Ahí está Arquería un par de guerris Deja de preocupaciones Y ojo porque Pume ha abierto la torre Para guarecer los aldeanos Y esto igual le sale caro Semmur que no reacciona Está perdiendo vida En la aldeana Debajo de la torre La salva, la salva, la salva La salvó Y ojo porque ahora Hay un movimiento mastermind Que estáis viendo todos Que es meter una casa aquí No... El aldeano se bloquea yo creo No, mira Semmur se lo... Se lo piensa Y... Y lo evita La torre de Pume que va a caer Pero ha causado mucho daño Fijaos los... Los recursos que tiene Como para subir a... A castillos prácticamente Explorando el mapa con... El scout que está a uno de vida Pume todavía Vamos a ver... La exploración que tiene Igualdad máxima en aldeanos Dos minutos y medio De... Del Tisi para... Semmur únicamente un minuto Para... Para Pume que tiene Carretilla Trata de reparar La torre de Semmur Una de la mitad de Semmur Perdón de... Pume una de la mitad de Semmur que cae Caerá la segunda No... El lancero ese Está golpeando fuerte Se pega con la torre Cae el lancero Y el lancero de Semmur Que debería caer también Dos aldones de diferencia Más la carretilla Ahora Semmur que sigue intentando Tirar esa torre No... No está muy quedando especialmente bien Está muy quedando aquí probablemente Ahí está Dos arqueritos en el oro de Pume Pume que ya tiene Tres guerrilleros Los sacará Para defender a esos arqueros Los guerrilleros lituanos Además corre más que los arqueros No va a poder huir Semmur de ninguna manera Esta partida pinta muy... Muy... Pero que muy bien Para el señor Pume Sorio No viene a castillos ya Pume subiendo a castillos Forzando muchísimo tiempo en activo En los aldeanos de Semmur Si vemos los recursos recolectados Le saca 1200 de recursos El pase y un poquito más Y Semmur que está Francamente lejos de pasar No... No tiene nada Que mostrar Por estos 20 minutos de partida En cuanto a ejército Tiene un lancero Y dos arqueros Y Pume que Todavía no ha perdido ninguno de sus aldeanos Debería poder ser capaz de salvarlos Además tienen caretilla Así que van a huir Y van a irse a base Tranquilamente Doble establo Para Pume que le faltarán Muchas granjas Eso sí Metiendo una mejora del oro Los anitos de... Forward de Semmur Que van a tener que huir corriendo Y... La verdad es que poquita historia Matando el lancero de Semmur Con los aldeanos Poquita historia esta partida ya, ¿no? Hombre, creo que es imposible que Semmur Suba a castillos pronto Así que está complicado Ahora Metes Dos estaplos Pureza Jinetes con Más uno Y... Yo creo que Semmur está muerto Tiene 34 Aldeanos con carretillas Tiene muy poquitas granjas Pero bueno Algo de... De comida va a ser capaz de amasar Almacenar En... El banco Pume Mientras sube Después... Mira, metiendo el hacha Se había olvidado hasta ahora El hacha Apume porque tiene carretilla y tiene collera Eso es que fijo ¿Qué pensaba que él ha tenido? Las formas Semmur ha hecho un... O sea, ha hecho arquerías forward Pero metiendo mejora de madera Con siete tíos en comida Se ha hecho un forever Literalmente Lo ha ejecutado Con poco diente Si quieres hacer el forever Tienes que hacer daño No puedes quedarte medio camino Claro Nunca he metido tampoco El fletching Es preferible meterse una arquería Y meter el fletching Yo creo incluso Sí A más que la madera De esa arquería Vendría muy bien Para haber metido la herrería Quizás no tiene ni herrería Semmur Se pume que se está gustando Cerrando con... Con los aldeanos Estos arqueros de... De Semmur Tiene que huir Semmur Todavía le quedan Gerris a Pumi Que están persiguiendo esos arqueros Los arqueros de Semmur No van a conseguir absolutamente nada de daño Dos jinetes saliendo Imagino el punto de reunión Directamente en la base de Semmur Semmur que tiene dos lanceritos Cuando vengan los gerris Delicera a sus arqueros Los lanceros Ya no podrán hacer absolutamente nada El jinete además tiene pureza Pincha... Es pinchado Negrita... ¿Cuántos golpes de un lancero Para matar un jinete? Siete? Si no me equivoco Siete por cuatro Siete por seis Hombre Semmur es conocido Por no retirarse pronto Sabe que... Esto puede durar No tiene nada para calentar Segundo centro urbano para Pumi Que no... No quiere correr riesgos Sabe que hay alquedias forward Y... Se pone... Un centro urbano defensivo En el oro Y mientras... A mí quedan estos jinetitos En las granjas Metiendo la armadura De los lanceros Semmur Para que en lugar de en cuatro golpes Se los maten en cuatro golpes Y... Bueno... Se los matan al mismo número de golpes Yo tampoco lo sabía Estaba vacilando Ah vale De hecho vamos a calcularlo Son cuarenta y cinco de vida Y tienen cero de armadura ¿No? Entonces... Son cinco golpes para matarlo sin armadura Y son cinco golpes para matarlo Con armadura Si Si no ha metido el más uno No, no, si Si lo metes Si metes más uno Es... Ah, es igual Es igual Es igual Yo sabía que afecta en... En castillos Pero en fútbol no Yo no lo sabía eso, eh La verdad es que son cosas que nunca calculo Pum, hay que queda... Guardando esas alquedias de Semmur Pum, está jugando seguro, ¿no? Bueno, le está dando mucha vidilla a Semmur, eh Es que te diga Ahora Semmur tiene un montón de granjas Veinte granjas Es cierto que para cuando pase le va a sacar... Veinte aldeanos Veinte aldeanos Mejor ejército Pueden coger reliquias Cinetes súper brutos No sé Es cierto que le da vidilla Que pueda volver a la partida Haciendo algo muy... Muy holo, ¿no? Monje Monje y tal Pero... Obvio complicado O sea, el pase a castillo son seis timings Dos TCs trabajando esos seis timings Son... Doce aldeanos A contar desde el momento en que cliqué Semmur Así que después de este Deberían ser doce aldeanos de ventaja O sea, dieciséis Casi... Veinte Casi veinte Ha quedado un tercer centro urbano Se lo ha pensado Buenas Reciente llegado De la Arabia de Espadas Largas Tengo de perder 2-1 Contra El bueno de Crazy ¿Qué tenemos aquí? Muy buenas costas, bienvenido Tu futuro compañero En la próxima liga Estamos viendo un pume contra Semmur En el que Semmur va ganando 0-0 de momento Y... No va perdiendo No, por eso va ganando Y... Ha hecho una doble arquería forward Con el que ha conseguido Un aldeanito Ha matado un aldeanito Ha tardado mucho pero ha matado uno Y mientras pume ha subido a castillo Está sacando ventaja económica Tiene algunos jinetes Pues Semmur está acumulando lanceros Ventiendo un establo Ahora tiene doble cuartel Y un establo Ganadería Asbandry para esos Jinetes de... Pume Sorio Que le sacan 1.100 puntos ya Herrería tranquilísimamente Doble arquería Por parte de Pume Que va a jugar arquero a caballo Va a ser bonito Con la armadura Desgasta más el arma del jinete Lo dice Nykrim Sí señor Eso es completamente cierto Un par de arquero a caballo Le negan toda la madera a Semmur Es cierto que podrá sacar un escorpión dentro de poco ¿No irías full jinete igualmente? Sí Sí Completamente Con reliquias además Yo creo que la jugada aquí era Seguir juntando jinetes Y un taller aquí Sabiendo como tiene las maderas Un taller Con dos escorpiones ya estaría acabada la partida Y ya después Bumeas Welcome Le pone Pume Minuto 30 Habíamos dicho 16 aldeanos Han sido 19 De ventaja Más o menos Los hemos calculado De 16 y 20 Ahí estaba la cosa Cea con el más 2 Tiene pureza Tiene ganadería Va a coger piedra Pume Que está un poco indeciso No sabe que quiere jugar Mirad Mirad La fe El optimismo Las ganas De meter un Un taller forward Lo va a hacer Yo creo que le convierte a un aldeano Y le mata a los otros dos Yo creo que no lo hace Se tiene mucho piquero eh Pero Si corre Bueno Si no Este puede matar a los aldeanos Ay este va Pume Si lo puede matar Le puede matar a los aldeanos No lo va a hacer No lo va a hacer No lo va a hacer Seymour sorprendentemente se encuentra con alguien que está jugando Le hace contra unidad Es un guerrero Nos dice Lordeco Tiene 18 contra unidades El guerrero eh Pume buena micro Yendo hacia atrás No comprometiéndose a Con los jinetes a Cuando No te dan las manos para Miquelar en dos sitios perfectos como hace Hera Unos Los mandan lejos Y Miquelan los otros Y así seguro que no lo pierdes Y eso Pume lo hace muy bien Monasterio en base para Seymour Taller en base para Seymour No es la situación ideal cuando llegas 10 minutos más tarde a Castillo Geturival Acumulando escorpiones Los piqueros que poco a poco van cayendo Ya quedan 15 Fugete despistas Pume Le pinchó una vez Ya quedan 12 Se lleva un aldeanito Pume A cambio de varios jinetes No se si esto es la salida rentable Desde luego yo creo que no No Y mientras va bajando Lanceritos Ya son casi 30 los aldeanos de diferencia Escorpiones de Seymour Se le tira encima Pume para Bajarlo Poco a poco Lo bajará imagino que se irá Los alqueros a caballo con Con pureza aguantan muy bien los tiros de escorpiones Jugar es trampa Siempre para delante de aldeanos Pume está alargando un game que lleva a cada uno de minutos 12 Ojo que Seymour tiene la mejor unidad del juego El escorpión Si señor Y bueno Pume Que tiene 10 aldeanos en cola Y 900 de comida Se puede plantear hasta ahí se a imperial O que vuelve para delante eh Es como un gato jugando con una mariposa Ahora mismo está jugando con su presa Lanza los jinetes a bajar los escorpiones Seymour que estaba bastante mal colocado con los piqueros Cayendo más aldeanos Pero es un guerrero Es un guerrero Él hasta que no le doblan en puntuación No pasa por debajo de la mesa Que es claramente Bueno Y pasa algo Es que en la última jornada Si tiene que agarrapatear en alguna Sí, sí Por supuesto Además viene de un mes Diciendo que va a ganar 3-0 Y no lo consigue Primera victoria Para el jugador Pume Sorio El guerrero se ha desinflado Se nos cae 0-1 Para Seymour Que todavía no ha perdido la serie Así que va ganando Bueno, toca su hot map Veamos las estadísticas ¿Mongolia es? Sí Sí, sí, sí Es Mongolia Veamos el score militar El KD Ligeramente favorable para Pume 57-12 Es difícil Conseguir ese KD contra Seymour Que sabemos que es un jugador conocido por su Espléndida Y espectacular Micro Económicamente Casi gana en oro Buen pase Muy buen pase a Feudal por parte de Pume Buen pase a Castillo por parte de Pume Y sin color La verdad En cuanto a APM Las podemos ver Tenemos una APM total del guerrero Seymour Casi 70 APM Y sabéis por qué, no? Pume tiene 50 Es impresionante La eco APM, tío Eco APM 35 Porque está moviéndolo de un lado a otro Estás moviéndolo de un lado a otro El daño que hace una sola torre, efectivamente O sea, cuando te defiendes con aldeanos Cuenta como eco APM Claro Cuando te pegas, quiero decir Yo entiendo que si vos estás moviendo unidades económicas Vale Pero vamos, que en cualquier caso El Tener unas APM efectivas altas No significa que sea rápido Significa que Igual has estado haciendo movimientos Así Completamente absurdos Efectivos que Implica un cambio en el juego No que tengan sentido Esos Esas APM, no? Seymour, por ejemplo Que mueve el ejército De aquí, 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 aquí Sin mover la pantalla Haciendo así Bueno, es lo que dice Eso cuenta como que tienes un montón de APM Y es absurdo No es más rápido que Pume Ni cerca de ser más rápido que Pume Bueno, bueno Aquí lo que ponen las APM son esas, eh? Claro, claro Lo que está diciendo Manu De toda razón Manu de K La torre la ha matado, no? Básicamente Si La torre la ha quitado el oro La ha quitado la madera No ha podido acumular arqueros para hacer daño Y... Y se ha quedado sin folla También, lo que hablábamos Ha metido el hacha Cuando te estás comprometiendo con una estrategia tan all in Como hacer una doble arquería forward Si metes el hacha, sigues cogiendo comida Y... Juegas a medio gas Pues es que no te da tiempo para juntar ejército Forever dejaba de sacar aldeanos Porque literalmente le usaba todos sus recursos Para juntarte 14 arqueros Imaginad que sale con 5 arqueros y fletching Porque para el TC para hacer fletching Pues llega aquí Con Pume con 4 aldeanos forward Y le hace un destozo Le mata 5 aldeanos Le niega toda la madera Y de repente la partida es otra completamente distinta Si, de hecho Pume estaría en peor posición Porque... En cambio, por ejemplo Semu podría seguir cogiendo un poquito de madera Con la torre y tal Claro, y Pume tendría toda la base zoneada Sin madera para meter una arquería Sin piedra para hacer una torre defensiva Le podría haber salido muy bien a Shemur No ha sido así Vamos a ver si... Está la partida ya lista para ver la siguiente Estoy buscando la partida Y entramos enseguida Ahí está Vamos con el arena Oh Rina Oh Rina Ocho segunditos Estamos en el delay todavía Pume que decide hacerle caso a Sito Y no a sus compañeros de clan Y escoge Britons contra los birmanos de Semu No sabía que Sito era Coaching de Pume Es coleguita Es coleguita Es coleguita Coincidieron en una LAN en Alemania Hace un mes y pico Se tomaron unas birras Y hoy Pume le ha preguntado Oye, ¿qué cifre se me cojo contra un tipo que juega súper agresivo en aren? Y le ha dicho Britons, Britons Entonces Semura Pume ha dicho Venga, pues me cojo Britons Otra cosa es que sepa lo que tiene que hacer Porque claro Solo sabe que tiene que coger Britons Ahora ya que hace Claro Yo lo único que veo es Perdón por la interrupción Es Longbowman, ¿no? Sí, esa es muy buena Esa es muy buena El tema es que conociendo a Semu Yo creo que no hay mejor counter Que hacerle águilas Es que le matan todo Hace lanceros, escorpiones y monjes Subes a castillos sacándote un par de águilas Y con 3-4 águilas Ya se tienen que hacer los monasterios en base Que con 3-4 águilas decide No venirte monasterios y boomear Perfecto Estás boomeando contra Semur Teniendo control de todo el mapa Y puedes coger las reliquias Boomear tú también Meter un taller Me parece ultra-counter Pero bueno, a ver que Que nos tiene preparado el señor Pumesorio Contra Semur Porque Semur ya lo sabemos Vamos a ponernos al día No, ya estamos en día Semur que No va muy bien en la liga Pero ha jugado 6 arenas Y ha ganado 5, eh Si algo le está salvando es arena Y por algo es Correcto También nadie la ha jugado águilas, ¿no? Eh, no No lo entiendo No lo entiendo Solo la ha ganado DM Y la verdad es que no sabe bien Como juego contra él Bueno Fume contra él en maderita 6 en ovejas Un brito en noob Semur empujándose todos los ciervos Ay, puedes pagarlo Tienes que pagarlo tú Yo no puedo porque he participado Voy Costa Hola, perdón ¿Cómo se hace? Eh, lo de pagar las apuestas ¿Cómo lo has hecho? Ah, voy Eh, predicción Voy Eh, ha pagado Pume Ha ganado Pume El Puma loco Combinado con predicción Uff Ha habido Ha habido grandes beneficiarios, eh De nada, focito, eh O sea, lo he hecho por ti DM metió torres mejoradas Se hicieron una guerra de cañones y treps Que perdió Semur por su famoso Me he olvidado, Choizo Ah, es verdad Que no había metido el más 3 Pues igual con el más 3 hubiese ganado Choco Te lo he escrito, imprenta La verdad es que me... Este matcha me parece muchísimo mejor para el brutal, ¿no? Ah, a lo largo En general, sí Eh, sufre mucho, ¿no? El birmano contra el inglés Es que... Lombo, alabardero ¿Y qué? Es que no... Guerrilleros, chaval, birmano Claro, claro Cuidado supongo que te tocaría hacer arietes elefante tío escorpión pesado si escondes elefante y de repente sale con 30 elefantes si el otro no jugaron tengo un tiempo puede ser bueno ese es el plan de semos conseguir que no juegue se mueva a hacer la mítica suya no subir muy rápido a castellos y intentar pusear 15 en madera creéis que estaba preparando alguna cosa distinta muy buenas y es como estamos 35 segundos de arena duele esta casa es un poco sospechosa yo en mi vida le he visto jugar no sé cómo lo hace el bulor de sé que sube un producto pero son dos aldanitos mucha diferencia encima con ingleses no que es como no puede pasarte esto con ingleses no sabrá que da hausen sólo tiene sentido que se haga que da hausen mira la de la madera ahí dándose un buen viaje quizás se siente muy sobrado pume y está jugando sobre una mano está jugando la mano izquierda no nos había dicho bueno somos sólo dos en vallas unos cinco madera me parece muy raro no tiene ningún bulor del que haga lo hace siempre así siempre le gusta subir con mucha madera porque sube hace el cuartel nada va a subir y empieza a quedar lanceros para pero es que tiene 400 de madera de clicar yo digo que lo entiendas yo digo que lo hace así un mes de bf sí pume es de bf un mes de bf y lo hace bastante bien en veces la juega en lobbies con los buenos yendo ya piedra pume si yo creo que no se sabe un build order de fc castillo fino se me va a por el castillo por monjes pues semmor debería estar subiendo ya si estuviese haciendo su build order así que yo creo que no va a hacer su build order porque él sube 23 de pop va a subir con 25 yo creo que semmor contra civis que se espera que le hagan castillo le gustó subir un poquito más tarde porque luego se adaptó más fácil al fast team creo 50 segundos de aire siendo bf pues ahora ha vuelto a quedar hauser la verdad que pume está jugando como el culo si si completamente aquí os enseña un build order es por tomar nota si aquí mejor no verá ninguno de los dos jugar no está siendo doloroso bueno no sé semmor tiene build order hay que decir lo que no sabemos semmor va a llegar a feudal con 700 ahora casa semmor la está haciendo lo que está claro es que no será no va muy apurado de hecho no tiene comida para subir ahora creo que va a vender madera y comprar comida igual vende la piedra también pues nada más lógico haber metido granjas a ver vamos a ver con quien estás hablando es más lógico me está recordando a a Andrés va a tener que meter la piedra no te creas que semmor juegan arenas mucho mejor que Andrés quitando los quitando los monasterios hombre su home no si tiene una estrategia fuerte por eso lo gana que es lógico según tú hombre si te vas a quedar si quieres hacer un build order ves que está explotando mucha madera porque te has equivocado metes un par de granjitas cuando antes metas la granja más comida vas a coger y más mejor economía o más suave vas a tener la transición no te vas a quedar con ocho aldeanos de repente parados aquí que se han acabado todas las ovejas si dejas cinco cogiendo ovejas y haces tres granjitas pues luego cuando mueves la economía solo mueves cinco o sea no se te mueven de sitio ocho esos tres aldeanos de diferencia son las de los que están cogiendo recursos y en el global es mucho más positivo en la cabeza de semmor ya ya en la cabeza de semmor es lo que es bueno nuestro coleguita Pume va a jugar un castillo defensivo bueno espérate hay mucha diferencia de pase que ha subido 25 más 2 pero piensa que para dos aldeanos tarde o sea como si fuera un 27 más ¿cómo puedes tener 53 minutos segundos de ahí del TC? eso es una locura lo podríamos ver con la rec pero me da pereza pero se tiene que ver que la house no tiene ningún otro sentido pero dos veces o tres ¿el castillo dónde lo pone? si yo pues él aquí delante de la piedra ¿aquí? sí o sea incluso igual me suprimo la casa si aquí tiene que haber atapultas para no acercarme demasiado yo creo que esto es peligroso porque o sea semmor sube el taller hace un ariete hace un escorpión quizá le dé tiempo a entrar ¿eh? lo que pasa es que semmor va especialmente tarde como suele ir él si semmor hubiese pasado con 23 más 2 como suele hacer lo mata ¿eh? lo mata lo mata o sea Pume está vivo por la mala ejecución de semmor pese a su mala ejecución 24 más 2 25 más 2 está nerviosísimo porque está metiendo horse collar eso no parte no lo he entendido ¿quiere semmor? ¿sí? sí ha hecho horse collar claro porque yo creo que es lo que ha ganado creo que va a fingir que hace forward pero en realidad quiere boomear o sea está está ganándose a sí mismo no está haciendo el subildor de la habitual sí pero ha vendido piedras que esto o sea mira que desde aquí se ve todo pero no entiendo nada ya te digo es que ha subido en el 14-40 semmor sube en el 13 cuando hace esto si hubiese subido en el 13 Pume ahora mismo no tendría tiempo para reaccionar si te has visto lo lógico ya es meter el talla en la cara ¿no? sí sí los designios los designios de semmor son inexcutables sí señor tengo de monasterio y hay una granjita con horse collar y aquí si yo soy Pume meto castillo meto castillo y un TC aparte del castillo digo un castillo y un TC porque lo que me daría miedo sería que el birmano pasase mucho mucho antes que yo a Imperial sí es que bueno no haces el castillo ¿no haces el castillo Pume? ¿arí otro link? ¿estás esperando? ¿a qué esperas Pume? vamos a ver aquí lo quieres hacer ¿te vas a quedar a jose otra vez Pume? sí ¿por dónde le entra? ¿te vas a quedar a jose otra vez Pume? ay dios mío está haciendo casa está haciendo TC está haciendo TC y el castillo TC y castillo para que hagas a jose bueno el castillo de Pume pero mira que minuto es cuando está haciendo el castillo es que esto no debería funcionar contra este push de Semmour solo funciona porque Semmour va muy lento porque con la ejecución de Pume digo del todo no le quita el push ¿eh? te metes un taller aquí una catapulta y el push se acaba que en forma feillo un mapa muy amplio te encuentro por la derecha también si se mueve sí sí pero lo que me refiero no es mejor ese castillo que estuviese en rango para poder matar ya desde fuera el ariete y tal yo creo que el castillo era aquí el castillo era aquí pero bueno que en cualquier caso una catapulta y un par de lombos y los monjes no te pueden convertir las catapultas porque los zoneas con los lombos y la la catapulta y todo lo demás pero yo creo que están nerviosos los dos no tiene mucho sentido bueno no sabe que hay castillo obviamente no lo ha visto ¿no? podía hablértelo Semmour se lo tiene que leer ha jugado este matcha muchas veces buen movimiento por parte de Semmour el dejar aquí un scout para ver si sale lo digo y automáticamente lo mueve pero era un buen movimiento vale lo que pasa es que la redención es súper cara y encima no le va a dejar súper cara y absurda bueno son doscientos son doscientos sí pero que ahora no le da nada algo que es birbana claro lo puedes ahorrar no te da no le da nada ahora la win condition de Semmour es subir rápido a imperial sí o sea yo soy Semmour y aquí lo que hago es poner más oro ir comprando comida subir a imperial más tres para cuando llegas a imperial tener un castillo y este señor se puede morir si se pone a hacer mejor a Saltuntun pues tiene toda la ventaja el jugador que defiende fijaos si ha invertido Semmour es el minuto 20 Pume se ha hecho un castillo pero como si no lo hubiesen hecho o sea no ha entrado y fijaos si ha invertido un ariete tres escorpiones tres lanceros ¿cuántos monjes? uno y dos lo tomo en la serie forward y mientras tienes nueve granjas y ya prefiero la eco de Semmour ¿tú prefieres la eco de Semmour? no sé bueno tiene más granjas Pume pero nada más parecido va a subir antes Semmour no debería bueno no 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 debería está metiendo fervor está metiendo no 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 vale se está flipando ¿los monjes son justificables? sí sí los monjes por supuesto coger las reliquias y y las reliquias coger las cinco reliquias se equivale a siete aldeanos y medio si coger las cinco reliquias van igual en aldeanos ahora mismo pero el tema es que lo que a Semmour le da la partida y él lo tiene que saber no es quedarse en castillos y juntar diez escorpiones porque ya has visto un castillo lo que te da la partida es subir un castillo aquí con el ejército que has hecho que no te puedan sacar tirarle el castillo a Pume y de repente con los monjes más tres y Trebuchets a este señor se le complica muchísimo y eso va a hacer ¿no? ahora mismo no entiendo bueno voy a intentar bucear no sé es un mono sin cabeza ojito eh yo no veo tan claro como no tiene que ir a taller vamos segurísimo no necesita taller Pume ahora mismo o el más dos debe entrar al más dos y va a tener más rango que luego sí pero no es tan fácil migrar contra tantos escorpiones ¿no tiene ese mural de ano para reparar? hasta en el ariete ¿no? hasta en el ariete sí sí tampoco tampoco entiendo que Pume no tenga un taller es lo primero que comentaba un taller aquí porque no sabes si te va a meter cuatro arietes y te barra el castillo pero no debería funcionar se muere atacando donde mal le duele a Pume que son las casas aparentemente pues ya está Houser ¿no? ah no todavía no todavía no pero cerca está yo creo que están nerviosos los dos hay que ojito 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 ¿cuánto rango tiene esto ya? 8 Pume no me tengo un taller Pume por dios si no un taller le va a parar todas estas ranjas se va a quedar sin oro tiene una cantidad de arqueros bastante golosa ya ¿no? bueno ¿cuánto hace un arquero? ¿le hace dos de daño al escorpión o uno? uno tiene siete de armadura pero es como un CA hace uno de daño al escorpión tiene uno más de rango sí, sí es durísimo entonces matarlos uy esto es mala mala jugada de Pume o sea esto no debería funcionar bueno hay que estar en esta situación ¿eh? le falta la hora de ver a Semur la Pume balística está haciendo para dar alguna bala no está mal yo creo que está la gana Semur ooo Semur se va a imperiar pero sí lo que el oro de las reliquias yo lo he visto esta mañana tío es una barbaridad sí siete aldeanos cogiendo holos sin parar sí yo insisto una catapulta clic derecho en los escorpiones mientras el mic crea a los monjes se los snipeas y se acabó ¿tiene redención? sí ahí Semur puede aguantar mucho tiempo además no está reparando pero si reparas los escorpiones se ha equivocado mucho hay que decir que Semur lo tenemos bastante estudiado ahora pone diez en piedra no sé qué bueno siete en piedra tiene es que no lo entiendo pues yo creo que está muy bien Semur sí sí está completamente de cara pero lo he dicho no creo que esté ganado tampoco también te digo esto está interesante yo tal y como está reaccionando Puma hasta ahora ya la veo ganada para Semur a ver Semur ¿dónde va a hacer el castillo donde es el monasterio supongo ¿no? sí delantero para atreviar lo hace aquí ¿estará comandando un monje? tiene un par solo castillo un poco atrás sí muy pulsi el castillo de Semur y perder los escorpiones por otro lado bueno le guardé al oro le guardé a los dos oros de base es doloroso que te duermes que te duermes ay 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 no es fácil no es fácil no es fácil no es fácil no hacerlo bueno le mata a todos los monjes ya y imperial es cierto que el castillo es un poco mierda porque ¿cómo va a defender los trebuchets ahora Semur? con monjes volver a escorpiones a que va a hacer más escorpiones escorpiones quiere decir que Pume tiene ahora mismo siete arqueros es un poquísimo perdió la bola que tenía y intenta ir a imperial Pume claramente no está sacando aldeanos no me parece mal pero mirad los aldeanos que tenía Semur en cola imaginaos que hubiese metido dos tefes y de hecho pam pam de repente la eco haría boom y explotaría ¿cómo ha llegado Semur a vivir detrás de la base de Pume? porque Pume es un castillo y no ha hecho taller entonces ha entrado por aquí y ha dado toda la vuelta y tenía quince arqueros de tiro largo con los que no se podía enfrentar a seis escorpiones ahora hace el taller sí y nos parece que ha tardado un montón en sacar lanzapiedras de Mood sí es que el castillo está en un sitio horrible sí estoy de acuerdo es muy incómodo para el pusher ahora con escorpiones y tal pero cuando tenga Pume más rango en Imperial voy a hacer un arriete Pume para limpiarse el la verdad es que da miedo en cuanto tenga el rango de Imperial no sé cómo lo piensa para Semur aunque bueno puede que se quede sin castillo y esté muerto Pume también además de que ahora mismo Pume está sin oro está muerto está igual a los oros más que el marco ha hecho para el arriete para romper los muros de atrás sí eso estaba diciendo pero yo creo que se nos muere Pume yo también lo creo yo creo que va a ganar Pume eh Semur si se hace un castillo al final de su base y aguanta con el rango de sal el tema es que tiene varias respuestas Pume podría haber estado metiendo unas cuantas establos y acumular ligeras ¿no? por si para tratar de limpiar esto pero no está haciendo nada se está quedando en voy a seguir sacando lombos pero si pierdes el castillo no vas a sacar más lombos y si sacas treps tampoco vas a sacar lombos va a hacer el segundo castillo detrás ¿habéis comentado el madrero? de abajo sí es horroroso yo creo que está nervioso bueno tan trescientos por cien welcome le pone Semur que se hace y hi baby pone Pume metiendo un más tres muy bien hecho por parte de Semur por otro lado es 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 creo que te vas a pedir costa antes le ha dicho welcome Pume a Semur que vas a ir a Semur no es que antes se lo ha hecho Pume a Semur a mí yo lo apruebo lo apruebo completamente se va a quedar ultra house de Pume a ver si puede aprovechar el rango extra ahora a ver castillo por castillo va a meter este punto tú tienes que saber si alguien juega contra Semur tú tienes que saber que tienes más eco que él entonces no necesariamente tienes que seguir sacando al deados ahí lo que te hace perder la partida es no tener ejército entonces no está mal invertir en bueno con un total de cero treps bueno tendrá uno tiene uno en cola cuando acabe warwolf sí sí un trep contra cuatro entonces aquí lo suyo es no morir sin sin ejército oye pues yo lo apruebo el warwolf me gusta la idea es muy buena si junto a un par de treps le puedo salvar al warwolf porque Semur solo tiene los treps no tiene nada para tirarse encima ni nada porque no ha hecho química Semur ¿eh? tiene los arqueros para nipiar los cañones sí bueno o sea sí a ver que los micrea y tal pero bueno Semur está posuando muy lento ahora a ver cómo a ver cómo se defiende de esto ahora tiene los mismos monjes que arqueros sí que tiene química Semur fíjate de verdad no tenía razón oíseo te van a convertir la catapulta y como te meta un pedrazo a los longbow vas a ver tú que diriges no la va a borrar de verdad dios mío ha fallado ha fallado ha esquivado bueno con el trepa podemos matar a escorpiones yo creo que Pumen no la tiene tan mal ahora con werewolf creo que es buena solo porque Semur está tardando mucho simplemente por eso no entiendo que Semur no esté sacando cañones y no entiendo que o sea que siga sacando escorpiones en lugar de cañones y no entiendo que Pumen no haga ligeras Semur tiene que haber metido muralla fortificada para esos muros en el oro tío le hubiera jodido la vida vamos a ver cómo disparan no tiene química y no va a tener química por eso va a quedar sin universidad es el primer trap que va a perder Semur que si no repara el castillo tampoco sirve de mucho no tiene piedra pero tiene mucha comida va a tener que comprar no está comprando no está comprando pero tiene mercado ¿no? ay, ay, ay saca sin mercado se muere bueno, así que sí está muerto se muere fuerte además pues nada ¿se le puede echar la culpa de esto en francés? ¿se le puede echar la culpa de esto en francés? sí, y ahora no al venese por hacerle caso sí y que la ha jugado francamente mal Puma viene en Semur porque nunca le pide la cara a las partidas pero no tiene no tiene el tío no haya metido el taller y después ahora o sea, solo te está haciendo monjes acumula ligeras me ha convertido con el monje y vamos a ir poniendo el 1-1 en el marcador nos vamos a la última yo no lo daría por muerto no lo darías por muerto él no se da por muerto sí mismo pero yo sí va con todos los builds bueno, está haciendo dos TC fuera un puto error varios, varios errores 15 arqueros menos y antes werewolf si es que no el tema es que con una catapulta una se habría ahorrado todo el daño que le ha hecho por aquí Semur todo y Semur se ha arriesgado a perder toda su bola antes de subir imperial Semur acaba de perder un montón de monjes mira los recursos de Pume no se va tiene 60 builds Semur o sea, muy mal se le tendría que dar todos los aldeanos de Pume mira dónde están ya sí, no aquí pueden throwear por supuesto pero es verdad que si Pume se expanda un poco hacia el lado toma hace más que lo puede complicar mucho Pusear si Pume está en todos los lados del mapa se mueve muy fuerte luchando en un punto pero pero sí con cañones ya Carambáis está sacando total de cero de cero castillos para Pume Sorio que está sacando ligeras por fin está sacando ligeras ¡MICHI RESURCES! bueno oye pues Semur está perdiendo mucha fuerza el guerrero Semur humillando eh lo has cavado aquí el tercero lo ha suprimido me parece al final igualdad máxima en aldeanos el tema es que ahora Semur tiene aldeanos para hacer lo que quiera le basta cometer piquero y las que están ligeras ya no no hacen nada la respuesta es lo hará la pregunta es lo hará probablemente no castillo por parte de Dume Sorio le intenta convertir el DREV conversión optimista se tira con ligeras para allá aún así va top score Pume porque la puntuación en este juego es una cosa increíble pero el armario es una unidad muy fuerte sobre todo contra ligeras y mejoras de salva que tiene una una amiguita por aquí se muestra queda así en asedio tiene un cañón solamente un ariete un cañón y un escorpión cuatro escorpiones si vuelve a juntar lobo a ver si junta 20 lombos y de momento la cola la está preparando le falta química aún así a Pume castillo castillo por parte de de semo muy buen castillo que le mata 20 aldeanos a a Pume buena relación por parte de semo y semo que tiene control de todo el mapa como se puede ver y las 5 reliquias y las 5 reliquias y 7 aldeanos más y trabajando todos no huyendo por el mapa y 30 más de ejército así semo pierde esto quiero decir por mucho que vaya topscore Pume que tiene mucho oro pero no tiene química está cogiendo mucho recurso gratis Pume es capaz de snipear el cañón uy se va parecía se ha comprado otro castillo Pume para donde lo hace uff no se yo no lo acabo de ver claro es verdad que tiene mucho aldeano ahí pero tiene muchos aldeanos parecidos en el castillo no se da cuenta 99 builds tiene 14 lombos en cola tiene muchos muchos recursos Pume no se los puede gastar que tal meter devoción Pume y química la hace mucha falta también yo creo que como tenía universidad igual piensa que la tiene es lo típico que no piensas que no se ve en las flechas amarillas ¿sabes? se va a ir no a la elite te garantizo que cree que tiene química es que podría meter hasta a yeomen te lo digo yo metí antes a yeomen que el elite a lo mejor también también el elite no te da rango aquí está sacando está haciendo el elite aquí aquí ya me mala porque se murt tiene 100 aldeanos 15 granjas está Pume en una esquina del mapa y tiene el doble que el elite que te da uno de daño y ya está te da uno de armadura algo de vida 5 de vida y ya el rango es el mismo creo que el rango es el mismo sí tiene que snipear esos cañones con el trep no se acuerda o no puede reparar o si puede reparar mira la cola ah si tiene uno de rango el elite uno de rango perfecto entonces sí sí se queda 6 más 6 si tiene yeomen 6 más 5 se le va a quedar al limpia 2 limpia 3 pues cuidado se mueve la tiene muy muy de cara se mueve si se pudiese granjear pero no se le ocurre solo tiene que meter a usar en ese punto realmente usar y ya está si meter a usar con la corona ¿qué haces contra esos lombos? literalmente cualquier cosa ahora mismo tiene 120 alianos y solo puede producir dos castillos usar con el más 4 no tiene ningún piquero aquí el coleí solo que a los de rango se va a quedar sin oro ese es el tema que no tiene tiene este sin tocar ¿puedo sacar a Gary? Gary y tiene World Wars para la guerra de Trevs será esta le está invitando a sacar a usar por completo pero se muere que sigue mira ahora está empezando a arranjear se le ha ocurrido fijaos de repente ha pensado de repente ha pensado tengo que arranjear floreció y esto es lo que tiene que hacer tenía 2000 de madera o algo así normal son las granjas para meter Gary está metiendo fletching no me digas que meter Gary no puede ser no me lo creo tiene la mejor de la defensa puede ser no 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 la mejor de la defensa la ha metido para los alambais tiene 4 3 con werewolves tiene algunos lombos si recupera este oro pume ojo es que se están se están dejando vivir mutuamente varias veces es increíble es una arquería arriba una chabla tiene recursos en banco pume como para meter piquero a ver si se le ocurre mira universidad probablemente va a meter química era cierta la declaración de Seymour este mediodía que decía que podía ir a playoff yo creo que no podía vale sí que tenía opciones todavía igual ganan un 3-0 yo creo que no yo creo que ni me ha parecido escucharlo porque juegan entre sí alguien gana claro a pume lo adelanta si le gana 3-0 pero ya no puede ya no puede claro ligera tiene que meter la herrería no ha metido nada de herrería todavía yo no quiero decir nada pero cuidado pume tiene que saber pume tú tienes que saber que lo único que te puede hacer es usar puede tardar mucho meter a usar meter a pureza a Seymour en algún momento y Seymour va a perder las reliquias no lo creo o sea ahora va a tener 50 granjas produciendo no tiene suficientes longbows pume ¿no? no debería pero tiene para el castillo ya pume tiene para de crucial tiene recursos pero no está sacando ningún caballo ¿cuántos establos tiene? hay que te lias hay que te lias pume usted tira encima te liaste pume no ha desnido con los garris la verdad ha ido a matar los cañones con los garris uff no bueno ha asustado Seymour sigue sacando garris yo creo que la puede ganar a Seymour todavía no se le ocurre el cambio a usar a pume tiene para un castillo un castillo aquí la verdad es que le venía muy bien castillo en medio del mapa negar las reliquias meter al lavardero en lugar de full garris está quedando super house ese me lo da más tiene 15 usales en cola tiene 15 usales en cola en un establo ay 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 que buena se le ocurre que tiene que hacer más establos está en ello tienes que meter piquero pum o sea esta partida es de Seymour todavía o sea que pum mete a piquero bueno tiene una bola importante si ya son 22 si se hace un castillo en medio del mapa siempre va a poder volver al castillo cuando se le tira esa pedaza aunque sea aquí para asegurarse el oro magastro para reliquias estás viendo un establo mira acaba de ver el usar amigo date cuenta ahí está armadura de y piquero sí lo mete de golpe pues si se mete al lavardero ya es lo que decíamos el lavardero longbow al birbano lo deja completamente cao onagro como de increíble es que Seymour todavía tiene más sal de nosotros el rato y tenga vaya 2000 de recursos por detrás y las cinco reliquias y las cinco reliquias y las cinco reliquias y las cinco reliquias pero es que es increíble que pube vaya a ganar esta partida es que la han perdido los dos eh la tenía la tenía ganadísima luego la tenía ganadísima Seymour y ahora al final la va a ganar pube menudo welcome se viene quita el 1 a 1 sí sí vamos a quitarlo pero tampoco lo sé en verdad jajaja jajaja control de las cinco reliquias pero es que este Seymour lo va a alargar buf lo que lo va a alargar no sé no sé si me va a dar tiempo a castear la siguiente eh ¿hasta cuándo tienes? pues yo he quedado a las 9 menos cuarto con mi novia que tengo que duchar entonces igual te pongo en el discord ocholo y vengo conforme termine de ducharme ¿como lo ves? bueno perfecto se tira ostia con los treps lo que pegan vaya hay alabarderos uff uff nada nada esto es irremontable meter caballero ahora como última solución que se le ocurra pero ya hay alabardero después me ve ahora ya vaya alabardero nueve escorpiones en cola como bien nos dice odiseo y también es verdad que Pumel ha jugado mal química química por fin uff vaya remontada gg wellplay Pumel ha jugado mal eh Pumel ha jugado muy mal sí la ha jugado muy mal pero en un punto en el que ha empezado a jugar bien y ha hecho lo que tiene que hacer para remontar sí pero también ha sido por culpa de Seymour efectivamente o sea se han dado chance los dos como tiene que estar mi querido álvaro ahora mismo tío está jodido porque si la cam está mirando la ventana tío no se enfoca a sí mismo ya army high el doble mi economía mira el oro eh mira el oro el doble de oro y no ha sido capaz de matar la partida a ver las APM 70 APM de Seymour moviendo escorpiones 43 de Pumel y nada vamos a ver si hay siguiente partida no 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 bueno pero se me ha ido por el cigarrito de después del polvo sí bueno voy a prepararme la ropa mientras entonces aprovechamos aparte me alegro porque quiero jugar contra Seymour en mandobles la temporada que viene me quitasteis el privilegio haciendo daño hoy haciendo daño hoy una realidad ya Seymour mandobles para mí no todavía nada a las 8 y 17 de la tarde no porque tiene que jugar Holland contra Basinghut que es mañana a las 9 Basinghut o va a adelantar porque le quedan 3 series además Basinghut es bastante bueno Basinghut debería de ganar varios mapas de los que le quedan la cosa es que claro o sea sí realmente seguramente tiene que adelantar a Taki ahora mismo por sin contar resultados está Taki con 8 le falta un duelo contra Masita Seymour 7 que este es su último duelo y a ver si puntúa un al menos 2 o se quedará con un rosco o se quedará con un rosco Holland 7 le falta la partida contra Basinghut Basinghut 6 pero le faltan 3 partidas Pume, Holland y Eramo y Eramo le queda 6 puntos pero solo una partida contra Basinghut entonces Seymour para quedar último que no creo que espero que no pase sería que Eramo ganara Seymour perdiera esta partida y Eramo ganara 2 a 1 Holland también tiene que ganar Holland también tiene que ganar a Basinghut 2 a 1 entonces aquí animamos a Seymour a que gane esta o sea Pume no se juega nada queremos que gane Seymour y eso Basinghut le queda otra contra Pume entonces Pume le puede o dejar en la cuerda floja y de la misma manera contra Basinghut depende como sean los resultados salvarlo Pume no puede quedar primero está 6 puntos de DM o sea si gana 3-0 y 3-0 empantaría los 2 a 15 es que no se parece pero pero Dm le ganó a él Pume necesitaba que Massa ganase 3-0 ah vale se ganó pero se tiene en cuenta enfrentamiento directo entiendo bueno eso me dijo Pume no se como sea si si es así es así es así si Massa le metía el 3 a 0 si que DM se quedaría con 14 y Pume podría llegar a los 15 claro pero a ver que se muerque de último es improbable pero para asegurarse necesita eso un octavo punto es que si queda 7 puntos tendremos la misma puta trayectoria el mono y yo tío sería duro no para Semork quedar último bueno realmente después de tantas promesas cuantas veces ha dicho la próxima temporada volveré más fuerte bueno no hay novena la próxima temporada hombre en mandoble es es que yo lo veo yo veo mi liga por ejemplo y podría quedar cuarto es Semork contra y sin faltar el respeto a Semork ni hate ni nada simplemente los otros tres están muy fuertes sí nite modi y arkhan no perdería 3-0 pero la serie tercero playoff no sé campeón no ni de coña pero la verdad es que está apretado y ahora claro africano uff no creo que sea el mejor papa de Semork uff aunque ayer le ganó a Taki creo ¿no? en claro africano en la última partida sí me parece que era ¿le ganó o perdió? pues iba perdiendo creo que hubo un tropeo ah es verdad es verdad sí restauraron yo creía que ni iban a restaurar porque Semork para mí estaba muerto pero lo acabó ganando sí 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 tienes razón me acordaba ahora van a empezar ya mismo por cierto sí tirador tienes para compartir tu pollolo voy a seguir voy a seguir ah vale Lelouch en el chat que es fan de Semork seguro Semork la remonta hombre 2-1 quedamos en la partida difícil difícil bueno imposible si fuera un mejor de no es que es un mejor de 3 Lelouch Semork es casi mi pareja yo soy tu mod Lelouch espero que estés contento con mi trabajo ¿es mod de Lelouch también? sí tío aprovechado tengo el sable de Lelouch también en mi colección he aprovechado para ir recortándome la barba ah bueno bien bien rascando segundos sí 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 literal eh mi novia me ha puesto nos vemos a la nueve menos cuarto nueve y le he puesto nos vemos a las nueve amorcito bueno tío a ver es importante que habéis quedado para cenar o algo sí me invito a cenar entonces hay que estar listo y guapo lo de listo puede ser pero guapo más difícil ¿qué cupón tenemos hoy? ¿surprise? hoy es cupón apoteque bar que en teoría es un bar secreto en Valencia de estos que te dan la ubicación cuando ya vas ¿no? vale y te puedo hacer una pregunta por supuesto hoy comemos pollo hoy comemos pollito frito hombre tremendo ah Nightclean ya que estás aquí le tienes que meter un 3 a 0 al CID eh 2 a 1 pero no tienes que ganar Nightclean si ganas 3-0 te invito a birras en la Red Bull tío que me han metido 3-0 todos hijos de puta pero bueno estoy contento eh va a ser importante ¿tú qué Pochelo? ¿cuándo juegas? que tienes... que está bonito ahí de Camaño de Camaño de Camaño da igual sería la primera vez que desciendo mira bueno si desciendo en playoff el playoff no lo veo me veo mal el handbook está hecho hay que hacerlo del texto que está en formato pequeño letra fea me da la Likipedia vale yo a las 6 tengo guay un partido de fútbol y querer haber oye aprovechamos eso ¿no? para decir que en este canal se casteará la la Hidden Cup organizada por Costa Mürich eh ser o no ser y Jorge García que tiene una pinta increíble y será la Inter eh o sea no lo pegáis falta acabar el handbook y ya está bueno los drafts y darle a nada yo no he organizado nada es Costa y Dani no yo no he organizado nada es Dani y Dani y Seymour no es organizada yo pillo un texto y lo copio eh handbook de la Hidden así es como Jorge se sacó la carrera tío claro a ver Captur8 estamos tenemos Mongol Semmour jugando en casa contra el español cada uno con su cibi uuuu y pagar las apuestas voy voy ah bueno ¿cómo iba eso? ¿cómo iban las apuestas en la de antes? quien gana el segundo mapa Semmour 95% con mil doritos hay que no he puesto nadie solo yo y solo una persona ha puesto por Pume 310 doritos que se los lleva Don Pocholo algo ha salido mal ah vale lo he hecho yo porque me he metido a contigo eh se viene dedicada a Maño el plan es ganar todos 3-0 ¿cómo va el handbook? ah bueno todo esto ya lo he hablado bueno uff Semmour lameando eh Semmour lameando uy 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 la arte es oscura para ganar creo que me he equivocado de mapa no hay ni un jabalí what the fuck con la lloración yo te estoy lameando uno tío pero no se lo diga Semmour es coña está bien el mapa estaba hablando de ello estaba llorando un poco ah coño joder tío Pume a lo mejor a otro cloro africano ¿has pausado tú? ha pausado Semmour pues ojo porque Pume se va llevar este jabalí y... y.. Semmour no tiene y el lameador, de repente con goles y no tiene jabalí chau ¿o? ¡uh no! ¡y se lo va a llevar! claro que se lo va a llevar ¿no ves que es BF? se queda sin es BF epa, 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 epa no no hay ninguno es que estaba mirándolo en el directo no tiene nada a la derecha No, no hay ninguna ¿Y donde va la aldeana tampoco? ¿No? No, no, el único es este Hatice está lejos Está un poco lejos, eh, para Seymour Yo creo que Seymour, de ahí no lo trae ni con telar No ¿Otro aldeana forward? ¿Dónde va? Ojo, ojo Y se lo ha pensado, se lo ha pensado Y se marchó Y a su barco lo llamo Libertad El que tiene cerca se lo matará Decía Hidrog 89 Pues bueno Pume que va a hacer la mítica de matar una cebra y luego hacer el madrero Que le encanta ¿O no lo va a hacer? Pues bueno, me dejáis mal Ah, ya decía yo Vamos a ver que ha explorado Pume Mira, ha visto otro jabalí este, eso trae Pume seguro Y... Un poco lo que pasa cuando haces el TC tan esquinado, ¿no? Cuando... Sí, te la juegas Te la juegas Es cierto que he tenido mala suerte Pero te puede pasar esto ¿Lo voy a intentar? Ah, no, va a hacer un molino Se lleva las cuatro ovejas a explorar porque si van solas Lo pasan mal Se hagan compañía La pinta, la niña o la Santa María Se le da mal Van todas juntas Porque ¿pa' qué dejar una aquí? Es eso de comida Mándalas todas juntas Es como se explora bien Volver Claro Van en tirereta En fila Como los ponis en la feria Me saca la música y no me ha dicho nada Muy mal ¿Se intuye, Pume, que estás en una arriba? Vamos a ver Igual sí Esto puede ser que haya perdido una oveja Uy, Pume Uy, Pume Madre El BF, tío Tienes el BF Pues no le escucharé decirme Claro, bro Yo me lo traigo esto Fácil, mira Y ahora van dos Como los ovejas de Seymour Que donde están los ovejas de Seymour, por cierto F en el chat Estilando Venga Segunda chance Si pierde dos Lo denunciamos por Biscotto Míralo, míralo No hará una casa el cabrón Cabezón con las empalizadas de mierda No Y le disparará Y le disparará Hombre, que se le va a disparar Pues no es cabezón Pero qué hace, Pume, hace una casa No Karma, chupadla Putos pesados, tío La madre que me parió Ojalá os moráis Ojalá os moráis, tío Venga, va, va Es que está pariendo otro Dos a la vez Pume Que viene otro Venga, va No 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 puede ser La madre que me parió Venga Va a volver Otro, que viene otra vez Hácetelo, hácetelo a Ria Pero Pume O sea, me da Bueno, bueno, bueno Ahora sí, ahora sí Y seguiré haciendo las empalizadas Estas de mierda Lo que hace el ego, eh Empalizada, tío Es que así es mucho mejor Que el jabalí no se para Sí, sí Tienes mitad de reacciones Nos pregunta Nyklin Pues Yo, os insisto A Pume le he visto lurear Cosas muy locas Pero No sé, no sé Estará muy nervioso No, por el de abajo, ¿no? Ah, no, es una casa Estará muy nervioso Dios mío Que se puede ser que Tres aldeanos en Dark Age Ya dice mucho Catorce en madera Doce Dobla arquería Dobla arquería Está cogiendo oro Dobla arquería tiene que ser Y Pume, ¿qué va a ser? ¿Pume? ¿Quién es Pume? Pume sube por subir Pume es DK Odiseado SR1 y Pume es DK Hemos hecho un trade Ah, campeamos Jugado por jugado A ver, no está todo perdido para Pume Recordemos que está jugando contra Semmur Que ha sido capaz de perder Una partida con una ventaja Inmensa Hablamos con Enigma Para el intercambio Dice Ruiz Oye, si le enseñáis A no hacer estas cosas ¿Qué hace? Lo mismo Hasta lo recuperamos después Negociamos cesión Negociamos una cesión Sin intercambio Con que no pierda Tres aldeas en Dark Age Nos vale cuando vuelva Y no se rinde Que va por otro Cesión con opción de compra A ver Dobla arquería O sea ¿Está muerto Pume? Bueno, se puede hacer una torre No está muerto No está muerto Bueno Qualls que no le van a servir de mucho Vale Va a salir para poder subir la torre No tiene ni cuartel Bueno, sí Establo Por el Sí que es cierto que en este mapa Si sabe que Semur está encerrado hacia arriba Y tú te vas expandiendo con molinos hacia abajo Los scouts se pueden salir muy bien Porque luego añadir unos gerdits también es muy fácil Sí Y arqueros como que no te da tanto miedo, ¿no? Porque puedes moverte mucho por el mapa Y seguro vas a abarcar tanto No mato al board, ¿no? No, no Está ahí, está ahí Vale Puedo hacer una torre aquí Y luego correr simplemente a hacer molinos más abajo Hasta que junte cosas Tengo que parece que Tres aldeanos Por los cuales además has pagado Duelen mucho No es que digas No, te has quedado House Y vas tres aldeanos por detrás No, no Es que vas tres aldeanos por detrás Y has perdido 150 de comida, amigo A ver, Semur Que ha explorado ¡Qué pena! ¡Ah! Un error Buenas Es aquí donde se enfrentan las Smurfs Y donde sacan las 4DF Los dos sitios Ojo, o el Semur lo encuentra Veamos, veamos Le entra a Fleching justo a tiempo La torre de Pume debe ser inmediata La torre de Pume debe ser inmediata No la quieres hacer Bueno Está bien Ah, pero tres jabalías está bien La torre tampoco hace falta ¿Para qué hacen la torre, verdad? Nada O sea, si quieres hacer esto Por lo menos mete empalizada Porque se te van a ir moviendo Y se te van a morir No, es que no tiene piedra La ha hecho en otro lado ¿Dónde la ha hecho? Es verdad ¿Eh? Pero tiene 75 ¡Hola! ¡Oh! Me va a meter la empalizada Ya no llega Pero es que ahora Semur Exacto Hace esto Y todos los de no están muertos A ver si le da tiempo A meterse la torre Semur le tendría que hacer ya la torre No, confía en el poder de los españoles La construye más rápido Eh, dos timings Me quitan la torre Pume Ah, ya acaba de desaparecer La partida me viene bien Que se acabe pronto La Pume parece que no quiere El español la va a subir Con un Gery se defiende Ganan tiempo suficiente Se va para atrás Ya no va a tres aldeanos abajo Ahora va solo dos Y ahora Semur le va a costar mucho La comida Se va a quedar sin comida de golpe ¿Dónde está cogiendo? Aquí En larga distancia Y mientras Pume Tiene un montón de ovejas Y se va a ir moviendo Hacia abajo Esto que comentábamos Esta es la típica pelea Que no tienes que tomar Si eres Pume Pero no tienes herrería No ganas nada No te está quitando nada Acumula Acumula números Tira para atrás Uy, 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 uy Está en bajo del TCE Y no guardece Y no guardece, eh El disrespect Bueno, dos escados Que no saben dónde están Aquí dando vueltas Viendo que no se ha escapado Efectivamente Y Pume Que puede comerse Toda la comida del mapa Y Semur Lo que decía Bueno, esto le va a venir Muy bien a Semur La verdad Buenas bromas Semur está jugando Como yo contra él 800 recursos Sí, bueno Pero es Mongol Es Mongol sin Jabalir Que eso se nota Sigue sin herrería No te puedes pegar ahí Sin herrería Te lo va a bajar tú Haciendo ahora la armadura Un poco tarde, ¿no? Semur Que ha metido hasta la armadura De los arqueros Semur no lo va a hacer Porque no es muy suyo Pero en vez de haberse gastado La comida en eso Podría haberse metido en el chablo Aún está a tiempo Ahí va Mete collera Vale, cabrón O sea, si la vas a meter Ahora ya no la metas No te caben las granjas Es un animal Tiene la defensa Ahora esto da mucho menos miedo Y... ¿Qué quieres jodida? Me quedo con la posición de Pume ¿Tú crees? No O sea, si fuese otra persona Sí Claro Si fuese otra persona No Pero como no es Semur Sí Si a este Si me añadáis un establo Pues Pume estaría muy jodido Pero es muy complicado Que añade un establo Es Semur el jugador más torped Estor de la comunidad No, pero por ahí anda Mira el ideal de Semur Aunque Semur está cerquita de Castillas Está muy lejos ¿Dónde está? Y todos estos se van a parar ahora Son 9 aldeanos de los 15 Que tiene Pume en comida Y se van a parar ahora Vamos a hacer morirnos hacia atrás Le debería sacar bastante pase Y con unos estepes Sí Totalmente bien La debería ganar Semur Ahora mete un establo Y un par de Voy a dejar de decir La debería ganar Pero Semur tiene herramientas Para ganar la partida ahora mismo Simplemente metiendo un establo Y un par de estepes Al subir Semur es un jugador inteligente Mete Coyera pensando en el largo plazo Y en cómo le ha ido en la arena Sí, es verdad Luchador y Estratega Subiendo Castillos Y Pume se da cuenta De ello Podría ir hacia delante Y ir hacia una torre O sea, pues solo tiene un oro Ha visto el mercado Pume que va a usar el mercado Para subir él también Y si sube Y es capaz de parar un castillo De repente las tornas cambian Porque además Fijaos la diferencia de aldeanos Hay algunos del pase Pues tampoco tantos No tiene carretilla, Semur Ah, bueno, pues bien Ni tan mal Semur que se va a quedar sin los arqueros Pero está probando ya el cambio A estepe Se está metiendo los establos detrás Estepe? O ahora Jinete Igual hace Jinete Contra Conquist Que parece que va a ser Pume Bueno, no debe ir tan mal En realidad Está mal para quién? Para los Conquis O sea, que los estepes en general Deberían funcionar Relativamente mejor que Jinetes Contra Conquis Yo creo que sí Poder pillarlos Si el Conquis no tiene mucho rango Y ir bajándole vida Se mueve más rápido El S-Blancer que el Jinete Creo que sí Se ayuda bastante Igual me equivoco Pero... Sí, me suena que sí Mi feeling me dice que sí Sí, el Jinete creo que es de los caballos El más lento de los cuatro Que hay en el establo Pero no por mucho Igualmente Me va a sacar un minuto de pase La cosa es que Semur tiene más granja De las que suele tener Entonces va a jugar muy cómodo Este Blancer Cosí Y Taller Taller la verdad que No me gusta Si sabe que se va a enfrentar a Conquis Otra cosa es que lo sepa Una cosa es Donde mete el castillo Pumbo También tiene dos aldeanos Y esto se lo va a acabar ya La Pumbo tiene una Echo Terriblemente mal Sí Yo creo que casi que tiene que vender el TC Esas zonas como que está en medio de la nave Y no le da mucho De reta más Protegerse Queda el castillo aquí Y un TC aquí, ¿no? Sí Protegerse algún sitio Donde tenga recursos Para que no le puedan reidear muy loco Los estepes Monasterio Muy bien Me gusta más, ¿eh? Monasterio que taller No está mal el taller No está mal el taller Si hace ariete y tal Para abrir un poco la base Pero está haciendo catapulta Pero si yo haría ariete Sobre todo si has llegado antes a castillo Es que Bueno, aquí viene Tiene que hacer castillo Te voy a mandar todos Pume, todos Todos, Pume Ay, ay, ay Buen movimiento por parte de Pume Bueno, Seguro tampoco está moviéndose mucho No lo está viendo Ahora sí Ay, ay, que está abierto por debajo Ahora están todos construyendo la puerta No hay nadie construyendo el castillo Joder Ay, ay, Pume, Pume Se pone nervioso Está nervioso Es BF el Pume Va a perder mucho al deano ahí Sí Subir, sube Ay, mira el KDE Qué bonito el eco 0-9, 0-10 va a ser Si no más Importante este TC Sacando Uy, había sacado un C Se mueve y lo ha cancelado Metiendo la defensa Son Conkis más 2 de defensa Con pureza, eh Los de Pume Joder Un señor Conkis, tú Quiero decir Si es capaz de pagar de moción en algún momento Más 2 de defensa Poco error, ¿no? No te da mucho Y no vas a tener mucha comida Bueno Ha hecho un TC Muy alejado Algo de comida va a tener ahí Uy, estos 2 soldados Deberían morir Mucha comida para los Conkis Sí, además tú no quieres que te peguen Probablemente sería mejor ganadería Que la defensa Sí Te cuesta lo mismo Quiero conversiones por parte de Semur, eh Corren mucho más los stepes Nos comenta Jorge 1,54 con ganadería Sí, pero fíjate Aquí nos lo pone 1,45 el stepes Y 1,30 Ah, miralo, ahí está Sí, hasta que no meta ganadería Eh, joder, la cataculta puede caer, eh No Ha disparado solo un Conki, tío Ah, y el monje Está Está en la lona, pum, eh Bueno, antes también y míralo, eh Es un guerrero No se ha prevencido nunca Ese es el tema Ya tiene 4 Conkis No le puede convertir ninguno Si convierte uno Viene el que está más vida Ganadería Que entra ahora Va a tener 7 Conkis Si es capaz de aguantar el Saptor Con 7 Conkis podría limpiar todo, eh Mata al monje Mata a catapulta Y ya no le da miedo a nada Va por el monje Ay, 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 ay El monje muere Lo ve Tiene que estar activo aquí con la micro La catapulta muere Uff Es el tema del Conki Que es muy fuerte Se nota mucho Que no tiene santidad Aquí Según Bueno, ya Con 3 se lo mata, eh Uy, se está abierto Bueno, 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 bueno Pume Vanidoso Ojo el monje Ojo el monje Lo mata Porque el monje La diferencia Es de 10 Pero es que el ejército De Pume empieza a ser muy fuerte Ese ejército de Pume Da mucho miedo Monje fuera Uy, mira la eco de Sembur Se va a quedar sin oro Yo no sé vosotros Porque me quedo con la posición de Pume ahora Sí, tiene todo el mapa Aunque vaya 10 menos abajo Esa unidad es muy tocha No se la va a poder matar Tiene que cambiar a algo distinto Igual hace A Pero Es muy caro El cambio Y es que los tiene Pumejoras Los tiene Pumejoras Solo es falta de devoción Tiene un monasterio por ahí Scorpion es su respuesta Para variar Scorpion con gol No me parecería para nada mal Un monasterio y un par de misioneros Para ir curando Bueno, y para convertir también Para convertir también Pero que Es unión de AML Que te da mucho Encima el misionero Corre con el Konki O sea Van de la mano No sé La diferencia de los que No debería incrementarse De hecho Sembur tiene la eco Bastante más jodida 23 en comida para Pume Empieza a granjear Está haciendo Lo que hablábamos antes Los molinos Por ahí Repartió en realidad Solo ha hecho un par Pero Quedan la vida Han caído los estepes 13 militar a 2 12 Vaya micro del mejor del mundo Con los monjes Nos dice Jorge García Lleva ya 6 monjes A 0 conversiones Jorge que A ver Para defenderlo Que Mongole no tenga santidad Duele también O sea Con 2 Konki le ha matado 2 monjes Que normalmente no debería ser Claro eso No debería haber sido así Y ahora Sembur que Está muy muy jodido Porque con estos Konki se puede colar Por debajo del TC Perfectamente Pume Como ha aguantado aquí Pume Esa torre Si esa torre hubiese caído Habría perdido Un tercio de su eco Y mirad el eco Y mirad el eco KD 1.15 para Pume Se mete dentro Pume Y el guerrero Uff Ay dios mío El guerrero que me va a hacer un favor Verdad Y me va a dejar que me vaya a duchar Muy rápidamente Para que no se enfade Mi novia conmigo Si, si Yo creo que no lo tira Solo le saca mil puntos No son suficientes Para el guerrero Ya la tiene Pume Si Ya están igual en aldeanos Pero es que tiene 15 unidades militares Que son imposibles de parar Para Sembur ahora mismo ¿Ahora mismo? O sea Es que le puede tirar el TC Evidentemente es una exageración Pero Pume con 8 en piedra Que parece que quería acabarlo ya también Tiene un plan Pume Uh Castillo defensivo de Sembur Lo va a ver Pume Lo va a ver Pume Esto va a doler ¿Cuántos albergen? Uno Me ha caído Ha fallado Uno Dos Tres Y se va Ocho aldeanos arriba Y va a doce abajo Hace un segundo Pume Una diferencia de 20 De golpe y porrazo Vamos a revisar el WhatsApp rápidamente No me ha contestado Pume para adelante Déjame te castillo Si se lo piensa Sí Le corto la base por la mitad Muy buen sitio Casi No Parecido Un castillo de Vete De mi partida Y el guerrero Que se nos cae Y entonces Repasando resultados Si Holland pierde O si Holland gana Y Eramo pierde Cómo era el tema Ahora mismo Si lo tienes tú La cosa es que creo que ambos tienen que ganarle a Bazing Hood Y Bazing Hood ganar su tercera serie que es contra Pume Eso no va a pasar No debería pasar Pero En cualquier caso En cualquier caso Creo que ese murdo Mínimo Ya va a playoff de descenso Ya Bueno Vamos a ver qué tal se le da Al guerrero Desde luego Esta no la va a levantar No Ni con cheats Petardos Ni con cheats Petardos Quiere ganar con estilo Pume Ha visto mucho El torneo este De un TC Se ha vendido Un desastre Si Ocho monjes Sumando Jorge que Cuando huele la sangre Pobre Semur Que no tiene Ha hecho ocho monjes Y no ha cogido ni una rica El pobre Teniendo una ahí No la ha dejado Pume Universidad Metiendo balística Semur Tiene el más dos Está juntando Mangudais Ya tiene cuatro Es verdad Que los Mangudais Con balística Ya pueden cambiar Muy bien Contra los Conkis Pero claro No cuando van Veinte a cuatro Será un buen final Nos dice Nos dice Jippies Va acumulando Petards Tiene Uy He cambiado la visión No Ah no Estoy cogiendo Ahora Tres Si haces así Ves Pone que está aburrecido tres Pero Ahora cuatro Pero no te lo muestro Porque estaba cogiendo la casa ¿Eran seis Para armadur un TC? No me lo sé Un castillo o no No Puf No lo sé Creo que eran Cinco o seis No no Me suena que eran más No son cuatro Son ocho para un castillo Y cuatro para un TC Ah si Confirma también Rudy por el chat Sí, sí Puede ser Para allá que va Semur Que Ha ido a ver Los petardos Le sobran tres Ojo Semur Que se va a hacer TC TC El pánico Cree que se lo tiene También ese Pume se está gustando ya Pume está A gustísimo Ha sufrido como un condenado Recordemos que Se me va a perder esta partida Habiendo perdido Tres aldeanos Con un jabalí Pume Tres Increíble Tres Es que me cago en mi vida STC Se lo va a tirar Y van a caer todos Sadden Nadie Nadie le podrá negar A Pume Los puntos de estilo Se viene a rayar Semur Va a hacer daño Pero no tanto Como aquí Semur Obviamente Está micrando De esto Esto lo ha dado por perdido Y le da igual Sí Es que eso Mejor ni mirarlo Ya Bien hace Reacciona bien Pume 40 builds arriba Me encantan Los puntos de estilo Como dice Jipi La verdad es que Pume Ha tenido clase aquí Se lo reconocemos No tanto Cazando los jabalís Pero aquí sí Buen castillo de Pume Y que sigue juntando petardos No Ya pasa con Kis otra vez No Cinco petardos en cola Pume tiene una idea Y hasta el final Va a ir con ella Pume tiene un plan Es que le está matando A petardos Tío Ya no está jugando Pume Ahora mismo Solo está divirtiéndose Vuelve a ser el gato Moviendo al saltamonte Pegándole con la pata El saltamonte Ahora mismo le queda una antena Ya no tiene patas ni alas El modo barrufet El modo barrufet Si se me mira la cola de petardos Mete más petardos En cola Doce petardos En cola Madre mía Hay que ver Hay que ver con lo bien que la tenía Semur Voy a hacer la ducha Se ha cuajado un poquillo Semur Sería capaz de activar No sabes los petardos Semur que reidea muy bien Ya solo te doblan en aldeanos Un poco más Juntando petardos Pume Tiene 26 conquis Y 10 petardos en cola Mi coleguita Pume Semur que me crea Un montón de fusilamiento Joder Los bongodays son buenos Pero no tanto No le pierde la cara A la partida Semur Porque además Cuando remonta partidas Como la que remontó a Taki Él se refuerza en la idea De que no está muerto ¿Sabes? Venga Pume Por favor Acaba esto ya Dale Pume Acaba Acumando unos cuantos arietes Acumando unos cuantos arietes Semur también Batalla final se viene Esto va a quedar en empate Sí Pate técnico Semur que está atento Ay, ay, ay No llega Ojo Ojo Que se murió Los arietes Sí Te digo Que se murió Contraataca Sí Los petardos de Pume Rompen los arietes Increíble Increíble Y nada Métete debajo del castillo Pume Échale un par Acábalo Mantén el terreno En la esquiva del castillo Pam Se acabó Y el ariete pegándolo a la casa Se la suda el castillo Ahora va Estos dos mangroves de Semur haciendo daño Él cree que puede remontar con esto Ojos los rodeos 12 kills que llevan Sí, sí Reventando Y mira Van a hacer 22 Castillo cae Castillo cae El fin de un misterio 3-0 Para Pume Sorio Vemos las estadísticas Para ver las APM otra vez 56 Esta vez Semur Ha bajado el nivel Y nada Ha estado muy jodido Pume Al perder esos tres Al denos con el jabalí Pero finalmente Ha sido capaz de levantarla Semur la ha tenido Cuando Ha presionado aquí Con el Con la catapulta Si hubiese hecho una torre De inicio en feudal Aquí Le hubiese destrozado A Pume Porque Pume se había gastado La piedra aquí Pero claro Eso lo sabemos nosotros Él no Y nada GG Gran partida Vamos a rayar a Semur Para que Se anime Y nada Os dejo con él Doble ánimos Y a ver si Se salva En El descenso Nada Nos vemos gente Gracias por pasaros Gracias por los follows Y nos vemos Gracias a los cocasters también Chao 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 chao